La sanidad no se vende, la sanidad se detiende, el bien común no se vende, el bien común se detiende. Nos hemos dado cita aquí, UMASAN y las 20 asociaciones de la salud mental con el lema Sanidad, Salud Mental, Comunitaria, Pública y de Calidad. Queremos estar aquí en la calle y hacer esta manifestación hasta el Ministerio de Sanidad porque tenemos reivindicaciones importantes. Urgencias en pasillos no es lo más digno. Más profesionales en salud mental. No podemos admitir recortes en la sanidad pero sobre todo en salud mental. Hace falta camas, hace falta más profesionales y los responsables de la sanidad de Madrid tienen que entenderlo. La falta de recursos nos lleva a una situación insostenible tanto para las familias como para las personas que padecen un trastorno mental. Falta también esa continuidad de cuidados después de un ingreso hospitalario. Es necesario esa continuidad de cuidados que se pongan todos los medios a través de los centros de salud mental. No podemos admitir que en algunos hospitales como en el clínico por ejemplo se tengan a las personas con trastorno mental una vez ingresadas hasta que reciben cama se les tenga allí en los pasillos de mala manera maniatados atentando contra su dignidad. No podemos permitir que el protocolo de prevención del suicidio se trate de privatizar cuando tiene que ser algo público. Nosotros defendemos que la sanidad es de todos y para todos, que es pública y desde lo público es como se pueden emprender cuestiones de la relevancia que tiene la salud mental en la prevención del suicidio. No podemos permitir que se den estas situaciones y por eso lo vamos a reclamar también a la comunidad de Madrid. La sanidad no se vende, la sanidad se vende, el bien común no se vende, el bien común se vende. Que para la privada no vaya dinero, dinero por aquí, dinero por allá, la ciudad va de ser privada para atrás. La sanidad no se vende, la sanidad se vende, el bien común no se vende, el bien común se vende. No podemos permitir que la sanidad no se vende, el bien común no se vende, el bien común no se vende, el bien común no se vende. No podemos permitir que la sanidad no se vende, el bien común no se vende, el bien común no se vende. ¡Ven los discursos! 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 ¡Ven los disc de Asociaciones en Defensa de la Salud Mental. Gracias por acudir todos a esta manifestación en el marco del Día Mundial de la Salud Mental que cada año se conmemora el 10 de octubre la de San Marea Blanca. Antes huya una vez más la situación de la salud mental y una problemática que afecta a miles de personas y sus ámbitos de vida. Nos hacemos eco del malestar de familiares y usuarios de salud mental de la Comunidad de Madrid por la falta de continuidad de cuidados tras un episodio psicótico y el correspondiente ingreso hospitalario. No podemos permitir que los usuarios y usuarias de salud mental queden abandonados a merced de nuevos ingresos y con el consiguiente sufrimiento para ellos y sus familias. Es por ello que exigimos que la figura del continuador de cuidados no exista solo sobre el papel sino que se ha de aplicar en la práctica el protocolo de coordinación entre el enfermo, la familia y el psiquiatra. No podemos permitir que los responsables sanitarios de la Comunidad de Madrid reduzcan cada vez más la dotación de personal sanitario y el número de camas considerando solo el factor de rentabilidad. No podemos permitir que se suprima la sala de urgencias psiquiátricas en algunos hospitales como el hospital clínico donde los pacientes deben permanecer en los pasillos de acceso a los paseos sujetados a sus camas de manera indigna hasta que son ingresados. No podemos admitir que la atención sanitaria se instale en la inercia y que los mil enfermeras especializadas en salud mental no tengan ninguna plaza asignada por mala praxis de la gestión de la consejería. Igualmente, rechazamos las unidades de gestión clínica como formato centralizador respetando, prestando, autonomía y planificación de objetivos a los centros de salud. Reclamamos la participación efectiva de las asociaciones de familiares y usuarios de salud mental en el control y seguimiento de la política sanitaria. Entendemos que la participación ciudadana dentro del modelo comunitario es más necesaria que nunca en estos tiempos de precariedad, desahucios y falta de empleo por el impacto que ello supone sobre la salud mental.